En fin, una mezcla de colores, traté de copiar lo más posible a lo natural de una tortuga. Así quedó la tortuguita, miren, la puse aquí en el ángulo de los dos caminitos y el viper por ahí modelando, que antes quería darle hasta acá, sería a la pobre tortuga, así como le hace al capullo, bajo relieve. Y tú antes de que se endure esto, hola mi gente hermosa, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les comento que voy a hacer una tortuguita para el jardín. Me hacía falta una tortuga. Y la voy a hacer, aquí están los materiales, que es con varilla de 5.5 línea y espuma flex. Para las personas que deseen hacer esta tortuguita, aquí le he doblado la varilla como para arriba, le he puesto espuma flex, le he envuelto con teola amarilla, esta que está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pedazos de tela de alguna camiseta vieja que sea de algodón o hilo. Lo vamos a empapar aquí de un engrudo de cemento o lechada de cemento, de esta manera. Empezamos envolviendo de esta manera, para que se le vea algo de musculito y no vaya a quedar tan flaquitita las patitas. Y lo mismo vamos a hacer en el cuello. Bueno, ahí le envolvemos y le regresamos para arriba. Como pueden observar, ya le envolví los pedazos de tela y le he envuelto con, le envolví con peola para que quede bien seguro y no se vaya a mover. Ahora sigue la continuación. Y aquí tengo la mezcla, que ustedes ya saben que es un balde de cemento y uno de arena. Vamos a ir colocando para darle la forma de la caparazón. Brevemente al espuma flex o liso por le he puesto bastante lechada de cemento para que pegue. De esta manera le vamos poniendo la mezcla que se meta en todos los poros para que no vaya a quedar algún grumo por ahí, que se yo. Entonces le vamos poniendo así. Con chapito medio duro vamos dándole la figura y la forma a la cabeza así, sin pena ni gloria. Miren que automáticamente va dando forma de cabeza de tortuga. Miren, qué gracioso y divertido que es hacer una tortuga facilito, mis amigos. Súper fácil, mis amigos. Obviamente cuando ya se tiene iniciativa se hace fácil, pero no. Ustedes echando a perder se aprende. Ahí ensayen en su casita, como no es para entregar, para entrego para otra persona. Ustedes practiquen y después les sale hermoso. Van a estar contentas con ustedes mismos. Y así va quedando la tortuga. Yo cuando vivía en Vince, yo veía que las tortugas tenían un como filito y eso hay que darle la forma. No es que es una sola plancha tendida. Tiene que ir como un filito para que le vaya dando la forma de caparazón de tortuga. Y el rabito va quedando de esta manera. Mira, como ella no tiene un rabo larguísimo, sino que un tuquito, bueno, por ahí le voy cogiendo la forma. Amigos, así va quedando la tortuguita con un cuchillo de mesa como este de aquí. Le vamos haciendo las hendiduras de esta manera para que quede en bajo relieve. Y esto antes de que se endure, esto es de ir asentando de esta manera para que vaya tomando forma bien bonito. Para que parezca caparazón de adeveras, mis amigos, de ley toca sentar esto para que quede bien bonito, que parezca concha de tortuga. Ahora le estoy haciendo la trompita. Ya le hice los ojitos y los orificios nasales. Así ha quedado. Miren, esto es como que siempre se está como sonriendo y solo tiene una raya de boca. Esto no es que tiene labios ni nada por el estilo. Es solo como un filo que tiene. En estas partes incómodas no entra otra cosa, la brocha. Solo el pincel puede hacer milagro aquí. Este sí entra donde se pueda porque es pequeñito, es angosto. Entonces, este sí va cogiendo todas las fallitas. Después de seis horas que ya se ha secado bien lo que es el cemento, hemos hecho una mezcla de cementina con cola y le vamos a pasar algunas manito. Bueno, ahorita ya tiene como tres manitas. La idea es que quede bien gruesito y le vamos pasando por toda la tortuguita. Miren qué bonita que está. A mí me gusta mucho porque ha quedado que parece una tortuga de verdad. Y mírenle su cabecita graciosa. Dejamos hasta el día de mañana que ya se seque bien esto y después le vamos a pintar del color de una tortuga con unos colores preciosos. Ya van a ver cómo queda y se las presento lista y bella. Bueno, mis amigos, ya es el siguiente día y miren, ya le elijé bonito. Ya está pintadita en color como terracota con un verde chillón, un verde oscuro. En fin, una mezcla de colores. Traté de copiar lo más posible a lo natural de una tortuga. Y le estoy dando sus últimos toquecitos a la tortuguita. Déjenme en sus comentarios si está bien en él. Bueno, en mi gusto ha sido así pintarle. Ustedes cuando hagan su tortuguita verán si le hacen de este color o del color que ustedes deseen. Yo he tratado en lo máximo copiar en lo que es natural del animalito. Miren qué preciosa, no lo puedo creer. Para ser mi primera vez que hago una tortuga, me parece muy parecida a la verdadera. ¿Cómo le ven mis amigos? Me dejan en sus comentarios. Así quedó la tortuguita. Miren, la puse aquí en el ángulo de los dos caminitos y el viper por ahí modelando. Que antes quería darle hasta acá. Sería a la pobre tortuga, así como le hace al capullo también y a los pollitos. Bueno, en fin, así ha quedado. Déjenme en sus comentarios qué les parece la tortuguita. A mí me parece bien bonita. Se ve bien auténtica, como si fuera de adeveras. Bueno, vipercito. Bueno, muchas se estarán preguntando cuánto fue el gasto que hubo en esta tortuga. Les comento que fue apenas de tres dólares. Una porque el material era reciclado. Por ejemplo, el cemento era un sobrante que había por ahí en una funda. Las varillas son las que yo agarraba con los imanes. Se ve tan idéntica a una tortuga original. Tanto así que viper le quería dar cacerías. Tuve que agarrarlo. Bueno, así quedó, mis amigos. Yo estoy contentísima porque veo que quedó como si fuera una auténtica tortuga. Bueno, mis amigos, si les gustó mi obra de arte, me dejan un like, un corazoncito. Compartan. Bueno, de antemano yo les agradezco mucho porque siempre están atentos con mis videos. Estabas allí viendo todas mis cosas, mis travesuras y arreglando mi jardín para todos ustedes. Les voy enseñando, así como ustedes también me van indicando qué hacer aquí en este jardín. Yo me despido esperando que les haya gustado este tutorial. Nos veremos pronto con otra idea. Chao, chao. Se les quiere mucho. Chao. Chao. Chao.